En los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre llora, Francisco Alegre llora La gente dice viva los hombres cuando lo aventurean Yo estoy rezando por él con la bonita cerra Desde la arena me dice niña morena ¿Quién te enamora? Carita de emperora Dame tu risa mujer que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende tu capa sobre la arena de redonde Francisco Alegre tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo lo bordé Torito bravo lo menos mire de esa manera Mi vieja que adorme tu risa negro con su montera Mi torito noble tiene compasión Entre a Bordeaux y a buen cerrado Francisco Alegre llora, mi corazón En mi ventana tengo un letrero para quien lo venga a mirar Francisco Alegre llora, Francisco Alegre llora En el que dice cuánto te quiero Pero qué pena me da Por culpa de otro querer no lo podemos pasar Desde la arena me dice niña morena Porque me llora carita de emperora Ya no te acuerda mujer de este torero andaluz Que lleva al cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende tu capa sobre la arena de redonde Francisco Alegre tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo lo bordé Torito bravo lo menos mire de esa manera Deja que adorme tu risa negro con su montera Torito noble tiene compasión Que intribulido yo he encerrado Francisco Alegre llora, mi corazón ¡Alegre! Torito bravo lo menos mire de esa manera Deja que adorme tu risa negro con su montera Torito noble tiene compasión E intribulido yo he encerrado Francisco Alegre llora, mi corazón